Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Qué sentimiento, con qué emoción mi Paquita, la del barrio, nos explica? Besitos para Vicente Fernández. ¿A dónde iba? ¿Tú sabes a dónde iba? Desgraciadamente, pues yo no concieron sus teléfonos. Me doy cuenta por la televisión, pero por este medio que están ustedes aquí, pues yo le deseo lo mejor al señor. Creo que para todo el pueblo de México nos duele todo lo que le sucede, pero esperamos en Dios que salga todo bien. Gracias.